publican misterioso mensaje en redes sociales de jenny ribera a casi 10 años de su partida usuarios de redes sociales y fans de jenny ribera fueron sorprendidos con una nueva actualización en el perfil de instagram de la famosa cantante a casi 10 años de su partida el misterioso mensaje se viralizó y los internautas reaccionaron con algunas suposiciones y mints convirtiendo el nombre de la diva de la banda en tendencia de twitter durante la tarde del pasado martes 15 de febrero el administrador de la cuenta de instagram de jenny ribera publicó una imagen en su perfil 2022 se lee en pequeños números blancos sobre un fondo negro el número se repitió en la descripción del posteo con un par de mariposas monarca animal favorito de la compositora previo a la publicación que se viralizó en internet eliminaron el contenido que estaba en el perfil de la intérprete hasta el momento se desconoce qué significan los números y cuál es el trasfondo del posteo sin embargo la imagen causó sensación entre los miles de seguidores de jenny ribera quienes dejaron sus impresiones en la caja de comentarios los usuarios de instagram lanzaron algunas suposiciones respecto al significado del 2022 entre los mensajes los fans de la diva de la banda comentaron que posiblemente el número corresponde al presente año y sería un tipo de anuncio para el estreno de nuevo material podría tratarse de canciones o el vídeo de su último concierto en monterrey no sé qué sea pero estoy muy emocionado se viene algo grande borraron todo el contenido de su instagram wow algo me dice que esto estará mucho mejor nueva música o un álbum el último concierto en vivo nueva canción fueron algunos de los comentarios que se leen no obstante otros usuarios de la plataforma se atrevieron a cuestionar la posibilidad de que jenny ribera esté viva cabe recordar que la intérprete del regional mexicano falleció el 9 de diciembre de 2012 a los 43 años de edad por el desplome del air jet aéreo que ocurrió sobre el municipio de iturbide cuando se trasladaba de monterrey hacia toluca para su participación como coach de la voz el nuevo y misteriosos mensaje que apareció en la red social de jenny ribera llegó a twitter gracias a sus fans quienes expandieron la conversación con algunos memes las imágenes estuvieron relacionadas con la necesidad de descubrir el significado del 2022 y con quienes tienen la esperanza de que la intérprete de basta ya esté viva la que descubrió a jenny ribera haciendo ceviche si nadie le creyó jenny ribera viendo cómo es tendencia por sólo publicar un número espero que esté viva para que me dedique un vídeo jenny ribera está viva 99% fue 1% posibilidad yo bien tranqui entrando a twitter hasta que veo que se nos viene la posible resurrección de jenny ribera fueron algunas de las frases que encabezaron los memes en diciembre de este 2022 se cumplen 10 años de lamentable fallecimiento de jenny ribera durante todo este tiempo sus fans siguen recordándola a través de sus éxitos musicales vídeos de sus conciertos y fotografías que han convertido en memes la tragedia que le arrebató la vida a la intérprete y parte de su equipo de trabajo sigue presente hace unas semanas la familia de jorge armando jiji sánchez quien se desempeñara como estilista de jenny ribera continúa exigiendo la indemnización correspondiente por ello hicieron un llamado a jaxi ribera para que revise su situación esa familia siempre están peleando por sus derechos están peleando por los sueños que jenny tenía pero siempre se han olvidado de los sueños que tenían los demás del equipo que iba con jenny rossi jamás jamás quiso hablar con nosotros jamás contestó correos y ya es hora de que ya respondan de que den la cara y que vean la situación en la que nosotros estamos dijo la hermana de jorge armando en el programa de primera mano